Música Los chalecos no tienen buena protección Y Atlas al parecer ya está recibiendo un poco de daño Y se tiene que proteger bien Porque tienen a través de San Marés Y lo terminan bajando Le confirma la baja a Atlas No sabemos porque Edwin Al parecer está recibiendo un daño Como esa traviesa pared Es inmortal Y solo falta Orly Que al parecer está retrocediendo Pero no sabe que tienen a traviesa pared Vamos a ver la jugada de Orly Porque Nutria ya está en el sopi Y hasta luego De parte de viernes 13 Que Lemus se hizo 5 fucking kills 5 fucking kills Que buena participación De viernes 13 De parte de Lemus Que se hizo una excelente kill Con esa barre No 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 Det ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!